Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados, en la página web de Hipernet. Tengo aquí mirado a Jorge. Yo soy Alberto y vamos a hablar del estreno de la semana, que ha sido... Ha sido el fundador de Jamie Hancock, protagonizado por Michael Keaton y que cuenta la historia del fundador, o no, del Imperio McDonald's. Cierto. Es una película basada en un hecho real y cuenta un poquito cómo resurgió esa gran idea y ese monopolio o ese imperio que es McDonald's. Y lo cuenta de una forma bastante, yo creo que bastante blandita. No sé, me parece todo demasiado happy en esta peli. Aunque el prota Keaton da bastante miedo, esa caracterización de él da un poco de miedo, me parece una película bastante blandita. Yo creo que... no sé. Creo que intenta un poquito enseñar el lado malo de todo este imperio y a mí me pareció blanda. No sé. ¿Qué te pareció? No sé, a mí me pareció... no me pareció blanda, me pareció... A mí me entró mucha hambre, hay que decirlo. Uy, madre mía. Qué poco gourmet estamos hoy. A mí no me pareció que se ablanda. Lo que pasa es que es cierto que ni es una sátira terrible de lo malo que es la comida americana, fast food y demás, ni es un retrato sobre un hombre terrible, ni es un retrato tampoco sobre un héroe. Es como, bueno, pues sí, tiene sus luces y sus hombros este señor, que le quita... No es que le quite la idea, pero bueno, coge una idea de una pequeña hamburguesería que tienen dos hermanos, que son los hermanos McDonald's, en un pueblo remoto, y pues la convierte como al estilo americano en todo un emporio, ¿no? Dándole... inventando cero, pero dando un estilo de franquicia y dándole una, bueno, pues una dimensión superior al negocio. Y, bueno, pues es un tipo, además, bastante raro. Es decir, en el profesional sí que hay un... Yo creo que un elogio de este tipo de emprendimiento, aunque luego haya una deriva hacia prácticas más depredadoras en el capitalismo norteamericano. Y en lo personal es lo mismo, ¿no? Es como, al principio parece que es, bueno, pues un hombre con un matrimonio así discreto y como muy agradable, y a medida que va teniendo éxito, pues va dando giros en lo personal también hacia otro lado. Aunque siempre con una cara de... de Beetlejuice un poco extraña. Sí, sí, un poco extraña, sí. Michael Kitton entre Birdman y... Da bastante miedo, es bastante inquietante, pero lo hace... está muy bien. A mí me gusta mucho Michael Kitton. ¿A ti? Bueno, él lo hace siempre bien. Por lo menos de lo... de lo que yo recuerdo de él, yo creo que... ¿Por qué no recuerdas mis dobles, mi mujer y yo? Bueno, ese tipo de películas intentaba evitarlas. Cosas que hacían los 90 y pobre. No, pero que últimamente se está... se está envolviendo de... de películas bastante... Spotlight. Esa, Spotlight, Birdman. Que son películas que, bueno, que son papeles que él puede profundizar y que puede sacarle partido. A lo que yo me refería de hablando es lo que has comentado tú, de que no deriva a ningún punto en sí de la peli. Es como de... lo cuenta... lo cuenta bastante plano... no sé... No, a lo mejor no plano, pero... No, que tampoco... sabes, no... no... no le encuentro un poco el final a la peli de más de lo que podrías leer en un Wikipedia. Vamos a dejarlo ahí. Que, bueno, un gran papel que hace él, pero tampoco lo veo... no sé. Me faltaba un poco de punch a la peli. Me parecía... pues eso. No sé. Es que... es que... volvemos... es un poco subjetivo... A lo mejor es el día que me dio... a lo mejor es el día que me dio a mí que me apetecería o pensaba que iba a ser algo más... No sé, pues hablar de McDonald's, pues no me pensaba que iba a ser tan... Ah, pues bueno. No sé. Me parecía... aún hay una crucha ahí encarnizada. No. Y haces con ella una hamburguesa. No sé si es una... a ver... puede parecer... yo creo que es... es una película que puede parecer que es muy plana, pero yo creo que no lo es, que tiene... Lo que pasa es que es que es muy poco estridente, ¿no? Podría haber hecho un retrato de un tío raro y absolutamente desagradable e intenta modular todo esto. Pero a mí me parece interesante porque cuenta eso. Pues es una historia de eso, de emprendimiento, de... Dime, dime. ¿No te da la sensación que estaba Kittonín como... Reteniendo las ganas de decir algo más? No sé, como que estaba ahí... No sé, a mí me da la sensación de como... Esa cara que tenía de... Decías, no sé si se va a decir... va a hacer algo. Al borde de lo psicopático, pero bueno, yo creo que sí que ha jugado un poco con eso. Como aquel tipo, pues realmente... Buscaba una... Tienes unas ambiciones de madridas y es un tío... Bueno, es que los comerciales son gente muy rara, ¿eh? Bueno, lo sabe más de cerca. Entonces, bueno, es un tipo que se dedica a vender máquinas de batidos primero. Y luego... Mira, me gusta. Es que es una película que yo creo que es bastante sutil para ser un biopic. Porque, ¿sabes? Lo único que te cuento al principio es que vendía batidos y un día ve la idea de las hamburguesas y se lanza ello. Pero luego vas descubriendo algo de la calle que no se ha vendido batidos. Se ha intentado vender seguros. Se ha intentado vender máquinas de repuestos. Casi todo, ¿no? De todo, sí, sí. Tiene detalles muy... Que van construyendo al personaje con pequeños matices. Que parece al final que no te está contando nada, pero al final es muy interesante lo que cuentas sobre el personaje. Y no sé, a mí sí me interesó mucho y me gustó. Me sorprendió mucho y me sorprendió que no entraran en la carrera de premios. Porque yo creo que sobre todo Michael Keaton está muy bien. Y para ser un director, este hombre que ha hecho la película aquella atroz que le dio a Sandra Bullock, el Oscar, y el Álamo, que era bastante mala también, bueno, pues esta por lo menos es una... Has hecho bastante escorreo, ¿no? Sí, bueno, en la culpa de lo de Sandra Bullock no es suya. Es de la academia, pero... Pero bueno, que me gusta más que The Blind Side. No, te intenta aquí... Aquella sí que te intentaba vender a la moto ahí, de que la señora esta con el pelo oxigenado era la madre Teresa de la puta. Sandra Bullock de rubia duele desde ya los ojos, ¿eh? Sí, sí. Soy una rubia facha, pero voy a meter a un negro en mi casa. Porque soy una buena samaritana. Luego lo que no cuenta es que le están explotando para que sea una estrella de fútbol americano. Y ganarle la pasta luego. Esa es la secuela que nunca vimos. Exacto. Pero esta, oye, no me parece tramposa. Lo que pasa que... ¿Para cuándo la de Burger King? No tiene que ser más divertida. No, yo no sé cuál es la historia de Burger King tampoco. Pero, no sé, a mí me interesó. Es cierto que no... Por ejemplo, no cuenta nada malo de la comida. Eso sí que es cierto. Pero yo creo que es que allí, en Estados Unidos, no se contempla el qué. Los de los polvos y... Sí, hay un momento ahí de los polvos de batido. Es el único drama. O sea, los métodos de matanza de las vacas y donde van a sacarme. Esto parece como que no. Que se asume que es de buena calidad, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo primero que hace cuando llega la hamburguesaria esta de los hermanos, hay quien me dice, es la mejor hamburguesa que me he comido nunca. A lo mejor sería la primera, ¿eh? No lo especifico. No, 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 no lo especifico mucho. Pero yo pensaba que era cómico ese momento, pero luego me di cuenta de que no. Entonces, es cierto que no hay una crítica al fast-forward. Puede ser también que en los años 60 las hamburguesas de McDonald's fueran como... Bueno, pues como una hamburguesa gourmet hoy. No lo sabemos. No tenían muy buena pinta. No tenían muy buena pinta y eran muy pequeñas. Pero la verdad que no... Más pequeñas todavía. Sí, muy enanas. Pero bueno, no sé. Yo creo que es una película muy para ver en foros de economía o para ponerlas... No, de verdad, para poner alumnos de administración y dirección de empresas. Porque, en serio, porque cuenta eso, ¿no? Como de algo que ya existe, darle una vuelta de tuerca para hacerlo rentable. Luego hay una crítica a eso también. O sea, está como, bien, bien, qué guay, qué guay es la cultura emprendedora y que con una simple idea te puedes hacer millonario. Pero luego es, hostia, pero cuando tienes poder, ¿qué cabrón puedes llegar a ser? Entonces, bueno, tiene las dos partes del sueño americano, ¿no? Y no sé, a mí me... Es que ese tipo de películas a mí me gustan. No sé, es un subgénero que a mí me hace gracia. Entonces... A mí no tanto. A mí no tanto. No. Ya, bueno, no sé. Vamos a ir divertido a la nota. No, pero vamos a hablar de Laura Dern también, que es nuestra amiga últimamente. Porque la estamos viendo en la serie de Little White Lies. Little White Lies, ¿no? Sí, Big Little Lies. Big Little Lies. Little White Lies era otra cosa, ¿no? Que nos salen publicidades por ahí, perdón. Es Big Little Lies. Sí, bueno, la de Nicole Kidman y mi amiga Reese Witherspoon. ¿Qué te pareció Laura Dern haciendo de la mujer de Michael Keaton? No entendí nada de esos papeles. No sé. La verdad que en cine la pobreza en los papeles es lo más insulso, porque me acuerdo también en Baja de Mestrella, en Salvaje, que la nominaron a Oscar, no sé por qué. Pero ahí estaba más o menos bien esta obra. Pero salían tres flashbacks y era un papel que dices, ¿pero por qué? Bueno, no sé. Tiene que salir en la nueva película clásica. En esta está, no lo sabemos por qué. No sabemos por qué, pero ahí está. No, no, no. Yo voy a decir una maldad machista, ya que ha sido el día de la mujer. Yo quiero saber con cuántos años se supone que tuvo al niño, según la serie de Big Little Lies, porque tiene un niño como de tres años. Es una niña. Una niña, es verdad, sí. Supuestamente agredida. Sí, siete años, porque empezaba el colegio cinco años. Sí. Porque era primero. La verdad, yo creo que está por encima de cincuenta y ya, no sé. Bueno, pero se... Las sanarrosas de la vida. Se han tenido bien, tal. O bien, tres de alquiler. ¿Y Nicole Kidman cuánto tiene? Cuarenta y nueve. Pues ahí tiene dos. Pero un poco más... No, igual, es verdad, por lo tanto, es la misma colegión. Bueno, pero la Kidman puede con todo. Sí, sí, solo te va a aplaudir. Exacto. Bueno, nos estamos saliendo un poco para la gente. Un poco, un poco. Venga, vamos a fundador. Yo le doy un siete. Yo le voy a dar un cinco. Un cinco es muy poco. Bueno, oye, tú y yo un seis, ala. Tú no eres más de Burger King. Sí, ese es tu problema, ¿no? Sí. A mí me gustan más las patatas de Burger King. Nos van a denunciar. De igual, ya no estamos haciendo publicidad. Exacto, va a ser que no. Venga. Sí. Y es que ahí ha estado la nota, un siete. Pues... Y que la vayáis a ver. Que hay muchas cosas en el cine más taquilleras. Nos estamos tirando a lo más raro. Y que hay dos películas más que se estrenaban esta semana. Una de ellas era Aquarius, que nos gustó mucho y hablábamos de ella en el Festival de Voyagolique. Y es una de las mejores películas que se ha estrenado este año aquí en España. El año pasado en otros sitios, ¿no? Sí. Que se llama aquí, ¿sabes cómo? Doña Clara, ¿no? Doña Clara, exacto. Ay, pues como si la llamas Pepita. Pues eso. Pepita. Bueno, se llama Doña Clara porque la señora se llama Clara, pero que es Aquarius, por el edificio. Sí, sí. Y que es una peli brasileña muy chula. Y luego había algo más por ahí por cartelera, pero no nos acordamos ya. Pero bueno, que están estrenando cosas muy de otros meses anteriores. Vamos, que tenían que estar ya estrenadas hace meses. Y que está muy bien también. Que hay una buena cartelera ahora de cine independiente. Hay que ir al cine, hay que ir al cine. Aparte de Lobeznos y de películas españolas extrañas, hay más de Con Coronado y Javier Cámara y estas cosas. Hay cosas europeas y latinoamericanas curiosas. Así que bueno, al cine. Exacto. Pues nada, nos podéis seguir todas las semanas aquí en el turno de la semana en la web de Hipernet. Nos podéis seguir en las cuentas de Twitter, que las tenéis aquí abajo. Y también os podéis suscribir en el canal de YouTube y muchos likes y dislikes, lo que os más apetezca. Nosotros estamos encantados igual. Sí, somos un copymeal andante. Exacto. Bueno. Hasta la semana.